Esa es la historia de una muchacha que pasa y mira solamente a mi amigo Puede que yo no exista para ella, pero estoy seguro que está fingiendo Y al final, caerá con una pera madura Cuando yo miro que pasa a ella Y solamente mira a mi amigo No se acuerda que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Yo estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que suceda Y si me llamo y no me contesta Y aún así perderé la cabeza Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Y estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Con una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola Vas a caer Vas a caer Que siga del brazo de ese muchacho Yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y así la podré besar Y yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Con una pera que en junio cae Porque sola, 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 sola Oh, vas a caer Yei, 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 yei Yei, 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 yei Porque sola, 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 sola Oh, vas a caer